A Gustavo Bolívar no le gustó que Javier Milei se metiera con Petro y lo confronta en público. Dice que es un payaso peligroso. El ex senador señaló que las palabras del argentino tienen impacto a nivel internacional. Un nodo roce se registró esta semana ante Colombia y Argentina luego de que Javier Milei llamó al presidente Gustavo Petro, comunista asesino, en medio de una entrevista con Ángela Patricia Laliot, reconocida periodista colombiana. Todo ocurrió cuando la comunicadora le propuso al mandatario Baucho hacer una dinámica. La idea era que éste respondiera a algunas preguntas rápidas y escribiera a diferentes personalidades de la política internacional y nacional. El primero en la lista fue el presidente saliente Alberto Fernández, a quien definió como deplorable. Después calificó al expresidente Mauricio Macri como alguien con buenas intenciones, pero que se rodeó de las personas equivocadas. A Cristina Fernández de Kirchner y su mandato los definió como la base de la decadencia argentina, mientras que su esposo Néstor Kirchner indicó que fue el inicio de la peor época de su nación. Finalmente, el jefe de Estado se refirió con respecto a algunos de los presidentes de América Latina, empezando por Gustavo Petro, al que calificó como comunista asesino. Así mismo señaló que el cordobés está acabando con Colombia. Estas declaraciones, como era de esperarse, provocaron un tsunami de reacciones y comentarios en las diferentes redes sociales, donde los simpatizantes del mandatario colombiano cuestionaron fuertemente a mi ley. Uno de los primeros en pronunciarse fue Gustavo Bolívar, que es uno de los principales líderes del pacto histórico. Él es congresista de la República, uno ocultó su molestia y aseguró que hay que tener mucho cuidado con el impacto que puedan causar este tipo de afirmaciones. Petro nunca ha sido comunista ni ha asesinado a nadie. El comentario podría resbalar, pero mi ley no es un payaso de derecha cualquiera. Es un jefe de Estado, cuyas palabras tienen alcance internacional. Cancillería debe pedir rectificación y si no se da, revisar la relación bilateral, apuntó el ex senador en su cuenta X. ¡Gracias!